Vuela, 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 mariposita blanca, cosechando nectares Vuela, 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 mariposita blanca, cosechando nectares Ay, como quisiera tener como tus alas para volar contigo Ay, como quisiera tener como tus alas para volar contigo Cholita morenita, tu amor me robaré Baila de mí, orca, pata, yo te enamoraré Cholita morenita, tu amor me robaré Baila de mí, orca, pata, yo te enamoraré